Aquí se ve la creatividad, se ve la dedicación, se ve el amor, se ve el esfuerzo. Aquí es la hora que me lloro, aquí es la hora que voy a llorar. Vean, vean su mueble, amigos, de acá. ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melisa Suhey y el día de hoy, amigos, me encuentro bien feliz, amigos, y bien contenta de estar haciendo este video. No me aguanto, amigos, no me aguanto. Estoy particularmente contenta, amigos, porque, bueno, pues como ya vieron en el título, hoy vamos a reaccionar a sus jardines. Hoy pues todos vamos a relajarnos un poquito, a dejar la limpieza, el trasplante, el de movernos de aquí para allá un poquito y vamos a sentarnos a relajarnos. Y vamos a ver jardines de ustedes. Yo me siento muy orgullosa, me siento muy feliz, amigos, que me da así la nostalgia cuando veo que ustedes recrean algo que yo hice aquí en el jardín. Me ha tocado ver que hacen sus mueblecitos con guacales, sus repisas, la torre de maceta, que cuelgan sus macetitas para tener espacio. Y, amigos, me mandan las fotografías a mi comunidad en el jardín con Melisa Suhey y me da una ternura, me da mucha felicidad, amigos. Vamos a ver que, bueno, pues el trabajo que hago aquí, ustedes lo hacen, les gusta. Y no sé, amigos, me va a poner la chilla de la que va, pero cuando me mandan sus fotos que andan limpiando su jardín porque se inspiraron. Ay, no, amigos, yo la más feliz, la más feliz viéndolos. Pero bueno, pues sí, ahora vamos a empezar a ver sus trabajitos que han hecho. Y bueno, así que también nos dan ideas porque a veces ustedes también tienen súper buenas ideas de cómo organizar el jardín. Y bueno, espero que se diviertan, que nos llenemos nuestras pupilas, nuestras pupilas con las bellezas de las plantas. Vamos a emocionarnos. Listos, amigos, listos, listos. Bueno, creo que yo ya me voy a quitar de la pantalla y, bueno, vamos a empezar. Quiero que vean esta gran colección. Amigos, qué hermosas, qué hermosas suculentas. Veo un poquito de todo, veo un poquito de todo. O sea, me falta la que tiene acá atrás. Me falta esa que es como colita de tiburón, pero todo está bien grande. Y la pone Corina. Corina. Ay, muchas gracias, Corina, por mandarme tu fotito. Ay, miren, qué bonito mueblecito. Ay, miren, ella pinta sus macetas igual que yo. Es Lili Flores. Te mande un besote, Lili. Ay, amigos, y le pone caritas a sus plantas. Algunas macetitas. Qué bonitas. Ay, amigos, vean su mueblecito. Está bien lindo. Me gustan los colores que tiene. Su suculenta se ve una gran variedad. Miren, le gustan las suculentas. Ay, es que este amor por suculentas hace que le hagas muebles, hace que le hagas un poquito de todo. Bueno, vamos a ver unas plantitas que nos mandó Nidia. Nidia, vean, amigos, estas son violetas africanas, algo así se conocen. Están bien lindas. Están bien bonitas. Los tiene ahí acomodaditas. Ahora vamos con los de Helen. Helen, vean, hizo, amigos, me entiende. Ella me entiende, vean, me entiende porque todo lo tiene de un solo color. Yo, amigo, ya rompí esa regla. Yo, miren, tengo los mil colores aquí. Intento que como que se vean más o menos del mismo tono. Pero vean, ya vi que ella tiene una obsesión por las macetitas blancas con figuritas. Y tiene unas macetitas, tiene varias suculentas ahí de colores. ¡Está bien bonito! O sea, son como que su pelito. Esas macetas me gustan, amigos. Esas macetas me gustan. Las que tienen así como que intentando hacer su cabellito. Están bien lindas. Helen, felicidades. Tiene sus repisitas ahí. Dice Olivia, dice, En miércoles me animé a hacer una repisa como la tuya. Quedé fascinada. ¡A mí! ¡Qué bonito le quedó! O sea, es que yo les dije cómo puse mis repisas, amigos. Mis repisas están con puros alambres. Y miren que varios ya se animaron a hacer sus repisas con alambres. Y miren, ella tiene una macetita igual que la mía. Todo bien bonito. Muchas felicidades. Está yendo fantástico tu jardín. Le digo que por eso me emociono mucho. Porque yo no me la creo, amigos, que ustedes hagan lo que yo hago. Alicia, miren, nos manda su foto de sus coronas de espinas. ¡Qué lindas coronas de espinas! Son de dos colores. Híjole, amigos, ¿para qué quieren ir a hacer un tour a la calle cuando podemos hacer un tour virtual? Bueno, vamos a ver a Carla de Santiago. Amigos, vean qué bonito mueblecito. Este mueblecito, amigos, está súper pro. Porque les da el sol a cada una de las suculentas. Hay algunos muebles que no permiten que les dé el solecito a todas. O que todas se vean en el protagonismo y así. Pero miren, el mueblecito de ella, súper lindo, súper organizadito. Carla, se ve que te fascina. Se ve que te fascina mucho las suculentas. Y... ¿Qué les puedo decir, amigos? Es que me da mucha emoción que tenga tantas suculentas. O sea, yo me siento como que las estoy viendo así en persona. Marta Coronado. Saludos, Meli. ¡Ay, mire qué bonita! ¡Ay, no! Me encanta. ¡Miren todas las florecitas bonitas que tiene! ¡Ay, no! ¡Qué lindo! Amigos, me encantan las flores. Me enloquecen. Me enloquecen las flores. ¡Ay! Y luego es que más cuando me mandan su fotito de la persona que me está viendo, la persona que está detrás de ahí de la cámara. Me da la emoción, amigos. Me da el llanto. Me estoy riendo porque así soy yo, amigos. Cuando se pone algo tenso, miren, yo río de lo tenso que estoy. Pero me da el llanto, amigos. Me da el llanto. Bueno, amigos, me mandaron varias dos o tres fotitas. Voy a intentar poner una para irnos... Para que ustedes no se me aburran tan pronto y vaya. Dice Abigail, de mis primeras suculentas. La aguanta todo, tres mil. La aguanta todo. ¡Qué bonita! Todos tenemos una aguanta todo tres mil. Todos. Todos tenemos una aguanta todo tres mil. Está bien bonita tu garrita de oso. Bien, bien linda. Ma Luisa Pardo. Amigos, yo me quedé en shock. Yo me quedé en shock con las coronas de espinas. ¿Por qué? Ay, es que hay esas coronas de espinas, amigos. Tiene unas flores... O sea, yo cuando vi por primera vez una corona de espinas, amigos, yo me sorprendí. Dije, una planta que tiene espinas, que tiene flores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Está bien linda. ¡Miguel! ¡Hola, Miguel! Vean su cuarto. Tiene una escalera, tiene repisas, tiene colgantes. Que él me diga que no tiene espacio para poner sus plantas es mentira. Vean a Miguel. ¡Qué bonita! Se parece mucho a mi escalera. Amigos, yo mi escalera la tengo allá adentro. Pero ya casi pasan las lluvias. Por eso ya me estoy animando a sacarla. Pero Miguel, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Está bien lindo. O sea, me imagino a Miguel... O sea, es un muchacho, es señor... No, es un muchacho. Se ve cara de muchacho. Y en vez de tener así como que... No sé, otra cosa. Plantas. Linda. ¡Qué bonito! Ok, aquí está otra fotito de Ema Luisa Pardo Rodríguez. Este ángulo le favorece más. Le favorece más este ángulo, debo de decirlo. O sea, tiene muchas caritas de que... Amigos, yo estaría así. Yo estoy con esa cara. Porque... O sea, vean el espectáculo de planta que es. Me dan ganas de ir a morder sus geranios. O sea, esos geranios están chulísimos. Están bien chulos. Juliana. Miren qué bonito. Son amores de un rato, creo, según yo. Verdolaga a lo mejor. Amarillito. Lo tiene así. Me imagino que es como un cajoncito de la herramienta. Cuida tus herramientas, amor, porque mira. Oigan, acabo de escupar una caja L de una herramienta. Se compró una nueva. Hoy tiene la viejita. Julia, gracias por la idea. Gracias por la idea, es lo que te puedo decir. Paltita fuerte. Paltita, sí. Miren, amiga. Ah, es un árbol barnizado. Me imagino que como una rama. Te voy a copiar. Te voy a copiar. Y vean, de ahí de ese árbol, tiene varias plantitas colgantes. ¿Ya sacaron la idea, amigos? No, está bien lindo. Está bien lindo. Pero sí, me falta, amigos, aprender este tipo de macetas para hacerlas. Porque, miren, se ve bien lindo. Dice Katy, todas aterradas, pero aquí está mi participación. Qué bueno que me la mandaste. Qué bueno. Está bien lindo. O sea, hay poquilla tierrilla y nomás se ve. No, está bien bonito. Está bien bonito, Katy. Muchas gracias por mandarnos tu fotografía. Según, creo que leí que están construyendo. Creo que me mandó una foto que dice que están construyendo. Pero vean esas monsteras. Vean esa... No, todo está bien lindo. Katy, un besote bien grande. Muchas gracias por mandarme tu fotografía. Y bueno, amigos, al final de todos. Casi todos, casi todos, casi todos mis videos. Hay excepciones porque ya no hay fotos nuevas. No subo. Pero miren. Ok, vamos a ver la ingeniosidad de Rosana Ara. Rosana, muchas gracias por mandarme tu fotografía. Y vean. Eso, amigos. Eso es creatividad, amigos. Me da... Vean. Sigue tus sueños, dice el cartelón. Ah, por cierto. Esto me da una idea, amigos. Miren, yo anotando ideas, amigos. Robando ideas. Pero vean. Son como latas apachurraditas. Y luego... Está bien bonito ese letre. Denle like si quieren que hagamos ese... 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 Ese mueblecito. Ese arreglito. Muchas felicidades, Rosalba. Está bien lindo. Está bien lindo. Ok. Sí, Mili. Ay, no nos puso nada. Pero vean. Es como... Aquí le diríamos pollo. Parece que es una trescantia. Pero miren, pollo. A mí se va a hacer bien lindo. Es un... O sea, atrás de este pollito. Atrás de esta trescantia. Vean. Se ve un jardín enorme. Se ve mucho trabajo, amigos. Mucho trabajo. Mili, gracias por mandarme tu fotografía. Dice Eli. Hola, Mili. Te saludo desde Guatemala. Bendiciones, hermosa. Muchas gracias, linda. Pero vean. Toda la ternura. Vean. Es un injerto. Un injerto, vean. Es un injerto. Está en una taza. Vean. En su tacita. Toda linda. Toda preciosa. Muchas felicidades. Muchas, muchas gracias por mandarme tu fotografía. Quiero ir a buscar así como... No sé. Unos cinco jarrones. No tengo jarrones en mi casa, amigos. Pero voy a ir a comprar nomás para mis suculentas, eh. Desde el Estado de México. Gracias, Mili, por tus consejos. Dice Ana María. Y vean, amigos. Creo que esa es una suculenta. Está florecida. Vean. Qué lindas florecitas. Está toda bella. Me encanta. Me encanta. Muchas gracias por haberme mandado tu fotografía. Y también te mando un abrazo bien grande. Itzi. Saludos y bendiciones. Vean. Qué linda, amigos. Es un cenecio. Es un cenecio. Una cola de burrito, le dirían por ahí. O a lo mejor cola de zorro. Le dicen mucho. Y se ve bien linda. Vean. Allá atrás de esta plantita. Atrás se ven más suculentas. Qué hermoso recorrido. Me estoy llenando. Se están llenando sus pupilas, amigos. De estas preciosuras. Yo sé que ando muy payasa. Ando muy payasa ahorita. No ando tan... Es que sé que me tomé un café ahorita. Antes de hacer este video. Me está dando la reacción del café, amigos. Me siento muy imperactiva. Perdón. Sí, los estoy incomodando. Pero bueno. Graciela de Laliz. Vean, amigos. Ay, no. Es que yo envidio, amigos. Me da la envidia. Que se crean. Me da algo. Ver qué pueden plantar en suelo. Es que no, amigos. Yo siento que si tuviera pasto. Yo siento que si tuviera esta posibilidad de poner sacatito. De poner árboles. Ay, no. Qué hermoso. Yo no saldría del jardín. Eso digo, amigos. Y cuando tenga jardín, nada. Pero vean. Ella tiene sus plantas en el suelo. Veo que tiene varias plantas de flores. Ay, no. Qué impresión. Tiene unos patitos bien lindos. No, amigos. Este es bello. Este es bello. Este es precioso. Graciela. Qué hermoso jardín. De veras. Esperemos un día. Será que tenga un jardín con tierra donde pueda plantar mis pastos. Pero bueno. Nicole Reyes nos manda su peperomia. Miren ese brillo, amigos. Ese brillo espectacular. Espectacular. Ok. Sigamos con un jardín. El de Nancy. Vean esto, amigos. Vean esta hermosura. Me gusta. Me gustan esas mesitas que tiene redonditas de meso de centro. Es que aquí hay una y mil ideas. Ay, no. Yo necesito irme a tomar un café ahí. Es más, ni siquiera estuviera sentada por nomás estar dando un recorrido entre suculentas. Nancy, yo he visto... Nancy tiene mucho tiempo conmigo. Mucho tiempo, no sé cuánto. Nancy, tú confirmarnos por ahí. Un año. Tal vez conmigo aquí en mi comunidad. Y he visto cómo ha evolucionado su jardín. Nos pone fotitos siempre. Me gustan sus colores que ella elige. Me encanta el rosa. Me encanta el morado. Los mueblecitos que ella hace. Todo se ve súper bonito. Se ve lindísimo. No sé, amigos. Ya me quedé sin palabras con su jardín. O sea, nomás estoy analizando qué suculentas tiene. Nancy, cuídate porque un día que vaya a tu casa... Mira que me traigo... Me traigo varios hijos de ella. Te voy a robar varias plantas. Y es que esas escaleras, amigos. Vean eso. No, es que se ve la creatividad. Se ve la dedicación. Se ve el amor. Se ve el esfuerzo. Se ve que lleva varios tiempos en esto. Y amigos que apenas van comenzando. De la noche a la mañana no se hace esto. Todo es con... Con tiempecito. Pero, fíjense, yo llevo... Ya vamos a cumplir apenas dos años aquí. Ya dos años, fíjense, aquí. Vamos a hacer una... En noviembre se cumplen los dos años. Que yo empecé a hacer mi jardín. Y bueno, pues vean. Todo es de poquito a poquito. Pero bueno. Nicole Reyes... Bueno, y a Nancy le mando un besote. Adiós. Nicole Reyes nos comparte su foto de la suculenta. ¡Qué ternura! Está bella. Está bellísima. Está bellísima. Está bellísima. Ok, nos comparte otra. Ay, miren. ¿Ya vieron su galería? Miren, nos compartió su galería, eh. Nicole. Ya te vimos, eh. Que además con un... No, es que yo pienso que los celulares de todos los... Todos los amantes de la naturaleza tenemos así nuestro celular. Bueno, Stephanie Cruz nos comparte las fotos. Amigos, ella sí sabe. Ella sí sabe de cactus. Vean. Es una genio. Bueno, se ven bien lindos todos, súper sanos. Miren que yo le batallo. Yo batallo un poquito. Y ella la experta. Stephanie, nos tienes que dejar unos consejitos. Nelly. Miren, amigos. Dice, saludos desde Sonora. Vean esas flores. Es que los cactus tienen flores bellísimas. O sea, bellísimas. Tienen plantas, flores bellísimas. Ok, Stephanie nos viene a presumir. O sea, su caladium. ¿Qué te creas? Stephanie Cruz tiene su caladium hermoso. No, es que yo, amigos. Es que yo me dan ganas de, no sé, salir al vivero a comprar un caladium. Ya me dio la envidia. Se crean. Ya me dio... No, es que, miren, me volvió la loquera. Me da la loquera de las plantas. Es que está bien bello, amigos. Ay, no. Ya viene la temporada que vuelven a vender. Miren, he ido a los viveros y no tienen caladium. Ay, no, pero está hermoso. Me dan ganas de comerse los caladium. Pero necesito una colección de caladium. Lope Villalobos. Vean, amigos, su macetita. Es de madera. Es de madera su macetita. Súper linda, súper preciosa, súper hermosa. Los voy a enseñar. Creo que voy a hacer un tutorial de cómo hacer macetas de madera. Porque yo siento que son muy económicas. Y aparte para las personas como yo, que no tenemos todo el dinero del mundo para nuestro jardín. Que todo es de poquito a poquito. Siento que es muy buena idea unas macetitas así. Lupe Villalobos. Tú muy bien. La macetita está espectacular. Ok. Lupe Villalobos nos puso varias fotitos. Vean, acá está otra macetita. Es que sí, amigos. Definitivamente tenemos que hacer macetitas así. Vean, qué lindo tiene su trébol. Está bien lindo. Es que este trébol, amigos, es una maravilla. Es una maravilla. Lo esculpió Dios. Está bellísima. Bueno, vamos con Olga CR. Me da el shock. Shock total. Quedé con su jardín, amigos. Es que vean, lo estoy asimilando. Esta barra está bellísima. No pueden competir contra la barda de Olga. Está bien bonita. Está bien bonita. Ya no tengo comentarios. Analícenla ustedes. Vean. Bella. Espectacular. Hermosa. Bueno, Stephanie Cruz nos compartió un video. Vamos a verlo. Vamos a ver el video. Vean, vamos a ver. Oye, qué creativa. Puse un video. No me habían mandado videos. Pero vean, tiene muchos cactus suculentas. Vean, es injerto. Tiene acá, ya veo una estrellita. Creo que sí se les dice. Ay no, está bonito. La experta, amigo. Ay no. Está muy bonito. Muy hermoso. Muy hermoso. Se ve, amigo. Se ve el cariño que les pone. Se ve que son sus bebés. Se ve que en la mañana sale y las aprecia. Esas bebés se ven consentidas. Se ven consentidas. Demasiado hermoso. Demasiado hermoso. Demasiado hermoso. Muchas gracias, Nancy, por mandarme. Creo que Nancy ya habíamos visto, ¿verdad? Ángela. Ay, amigo. No, hombre. No, hombre. No me digan que la joya florece así. Amigos, es que mi joya, Carrie. Tiene tres corazones. Y vean ella. Ay no. Esos corazones de la joya, Carrie, están espectaculares. Bellísima. Ay no. Yo no. Yo, deme un tip, por favor. ¿Cómo le hiciste? Ok. Dice, aquí en El Salvador la conocemos como peluca. Ay. Sí se me figura como los chinitos de Luisito Comunica. Bueno, Gladys nos comparte a su bebé. Vean ese bebecito precioso que tiene. Tan hermoso. Pablina. Saludos, Meli, desde Chile. Dice que es un corazón sangrante. Corazón sangrante. ¡Mmm! ¡Wow! Nunca había visto su nombre. Está muy bello, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito tu corazón, linda. A ver. Rosy HGH. Cuando uno quiere poner plantas, amigos, vean. Las pone. Ay amigos, me da mucha nostalgia. Porque yo así también puse mis primeras plantitas. Cuando recién llegué a la casa, puse mi... Aquí les dicen rejas. Mi reja con mis suculentas. Ay, no. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Y ven, acá también tiene una garrita. Ay, no. ¡Ay, miren! Tiene platitos como los míos. Es que yo antes... Amigos, ay, no. Bueno, antes ponía mis plantas en estos platitos. Todavía tengo uno que otro platito ahí de cereal. Porque yo dije, ya no tengo macetas. Hay que improvisar. Y fui a ver macetas, amigos. Yo comí 20 pesos en la mano. Y no completaba ni una maceta. Y por eso me fui por comprar platitos. Y desde ahí los platitos. Pero bueno, dice Paula. Amigos, vean Paula. Vean, tiene un macetero como el mío. Ya lo vi. Ya lo vi. Nomás que el de ella está todo cubierto con bolsa negra. Se ve demasiado colorido. Se ve demasiado hermoso. Vean por acá abajo. Está reciclando. ¿Qué está reciclando? Está reciclando cosas de los trastes. Ay, no. Es una belleza. Me gusta. No, no, no. Y luego esta macetita dice, Dios te bendiga. Ay, no. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, Paula. Está hermoso. Simplemente precioso. Muchas felicidades. Ese rinconcito que te creaste está espectacular. Dice, Mercy. Vean ese callejón de Mercy. Mercy. Nice. Es nice. Es nice. No sé, amigo, no sé. Está bien lindo. Está súper precioso. Están suculentas, amigos. Esa macetita con cara de niño. Es como un cochinito con cara de niño. Está bien linda. Me gusta. No, es que no, amigos. Cualquier plantita alegran cualquier espacio. Vean, amigos. Aquí sale el churrumino. Alexita Morales. Vean, Alexita. Tiene que si su monstera. Que si cebrita. Y ahí tiene su perrito. No sé cómo se llame, pero yo todos mis perritos les he puesto churruminas. Y ahí arriba tiene un escaladium. Qué bonito escaladium. Está bien bonito. Está muy bonito. Tu espacio, Alexi. Vean, Alexita. Aquí es la hora que me lloro. Aquí es la hora que voy a llorar. Vean. Vean su mueble, amigos. De acá. Está acá. A mi izquierda. No sé a qué lado esté. Pero ese mueblecito se parece mucho al mío. Qué lindo. Si lo hiciste porque viste mis videos. Muchas gracias, Alexita. Si fue. Y vean acá. Ay, no. El macetero de ella aquí abajo de madera. Está bien lindo. Yo necesito así, amigos. ¿Dónde sentarme? Esas banquitas están espectaculares. Ya había visto yo su trabajo. Creo que sí, ya había visto. Ya me había emocionado. Creo que compartí su mueblecito por Instagram. Porque me emociona mucho cuando ustedes hacen algo de que ven en mis videos. Y vean. Ella tiene que su repisa. Ay, no. Está bien lindo todo. Ya no salió el churrumino aquí. Pero está bien bonito. Muchas gracias, Alexita. Por mandarme tu bello jardín. García Amor. Ay, vean. Ya había visto también su jardín. Es que... Ay, no. Qué maravilla. Vean esa monstera, amigos. La tiene ahí afuerita. Para los que tienen miedo de poner su monstera aquí afuerita. No pasa nada. Bueno. También ya hay que ver en dónde la pone, ¿verdad? Pero ven sus caladios. Y luego tiene una tortuguita ahí en medio. Ay, no. Está de fantasía. También tiene, vean. Ella tiene también guacalitos ahí para organizar. Muy bonito. Muy organizado. Se ve el cariño. Se ve el amor. Amigos, si se han quedado hasta en esta parte, denle like. No me hagan sentir que estoy... Ya, háganme sentir que ustedes también están haciendo este recorrido conmigo. Pero bueno, Araceli, vean. Amigos, yo me va mal. Me va mal con esa planta. Nomás una vez la he comprado y se me murió. Pero vean, esas flores están espectaculares. Nelly, ven amigos. Tiene unas macetitas con forma de gatito acá abajo. Allá atrás de una suculenta que yo quiero, deseo con todo mi corazón. Esas repisitas que se ven. Mane, mi amor. Ya se fue mi pequecito. Y Samara dice, mi torre de macetas. Obviamente, la idea me la dice tú, Meli. Ay, qué bonita. Está hermosa. Vean esa macetita. Es que esas macetitas, amigos, sacan de apuro. Es una torre de macetas. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Dice Maritza. Saludos, Meli, desde Tampico, Tamaulipas. Vean, qué hermoso escaladio. Está hermosa. Ay, no. Es que... Ay, no. Qué linda. No sé qué decir, amigos. Simplemente precioso, hermoso. Ay, vean. Sí lo había visto a ella. Dice Leslie. Vean, son unas... Como las mías escaleras. Ay, cuando veo esas escaleras que las hacen. Muy, muy, muy bonitas que les quedan. Les quedan mejor que a mí, la verdad que sí. Y vean, amigos. Ella tiene sus repisitas en la pared. También, vean, con garitas y todo. Ay, no. Es que está bien bonito. Leslie sigue echando muchas ganas. Tienes mucho, mucho, mucho... Es muy creativa. Ay, no. Muy bonito. Ok. Yesenia nos mandó un video. Ay, vean. Tiene muchas suculentas. Le gustan las suculentas, eh. Y los cactus. Ay, no. Es que... Ay, es que cuando uno compra una suculenta, ya, amigos. Uno se va de hilo. Está bien bonito tu espacio. Ven. Norma. Vean, Norma. Su espacio también está bellísimo. Eh, ya le descubrí que le gustan los... Los geranios. Es que yo no sé cómo le hacen, amigos. A mí los geranios... Miren, unos se me dan y otros no. No sé a qué se debe. Y, amigos, la lista sigue y sigue y sigue. Creo que aquí nos llevaríamos todo el día. Pero bueno. Vamos a ver por último el de Elizabeth, quien me dice... Hola, Meli. Te muestro mi pata de elefante. Te sigo desde el Estado de México. Ecatepec, Morelos. Gracias. Ay, qué gigante. Esto es años, eh. Años de crecimiento. Años y años y años de mucho esfuerzo. Pero bueno. Yo sé que los mensajes van a seguir y seguir todo el día. Ali. Y bueno, amigos. Por último, vemos Ali. Miren qué bonitos. Ay, es que los amores de un rato son preciosos. Y bueno, amigos. Pues estos serían todos los mensajes que recibí. Comentarios que recibí hasta esta hora. Una disculpa para los que a lo mejor pusieron fotografías y no salieron. Denle like si quieren otra parte. Denle... Si llegamos, no sé, a dos mil likes. Hago otra parte para saber qué les gustaron. Pues... Pero bueno. Los quiero mucho. Muchas gracias por formar parte de mi familia. No sé, amigos. Estoy simplemente agradecida con ustedes por todo el apoyo que me dan. La verdad es incondicional el cariño que ustedes me dan. Y bueno, los quiero mucho. Y los veo pronto en un siguiente video. Se me cuidan. Les mando muchos besos. Bye. 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 Gracias por ver el video.